Novena al Padre Pío de Pietrechina Día 8 Purísimo Padre San Pío de Pietrechina Tú que has querido mucho a tus hijos espirituales Muchos de tus hijos han sido comprados por ti con el precio de tu sangre También nos concedes a los que no te hemos conocido personalmente De considerarnos como tus hijos espirituales Con tu paternal protección, con tu santa guía Y con la fortaleza que conseguirás para nosotros de Dios Podremos en el momento de la muerte encontrarte en las puertas del paraíso En espera de nuestra llegada Si me fuera posible, querría conseguir de Dios solamente una cosa Señor, no me dejéis ir al paraíso hasta que el último de mis hijos La última de las personas que me han sido confiadas haya entrado antes que yo Padre Pío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén